Cafecito Cultural Dominical, 12 de diciembre. Muy buenos días, amigos y amigas de Panamá, de toda la América Latina o América Latina del Caribe, de Norteamérica y del mundo entero. ¿Cómo están en este día? Yo muy feliz hoy. Este es un domingo muy especial. Se acerca la Navidad. Es el día de la celebración de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y de la América Latina. Por ahí les voy a contar mi propia experiencia de mi visita a ese santuario allá en Ciudad de México hace algunos años. Pero también con sentimientos de alegría, de paz, de amor, de familia, de perdón y de reconciliación. Quiero cantar un par de canciones hoy alusivas a la Navidad. Quiero comenzar con la de José Luis Perales, que recoge bellamente el espíritu, el espíritu que nos debe mover siempre. Y en esta Navidad también. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, pero también en todas partes, tanto en las sierras nevadas, como en las playas y en todas partes del mundo, hay que celebrar Navidad. Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella habrá Navidad. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura habrá Navidad. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, mientras pare una guerra y se duerma un cañón, mientras cure un herido habrá Navidad. Navidad, Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Gracias José Luis Perales Por tan inspiradora canción de Navidad Creo que José Luis Perales nos presenta prácticamente Un programa para esta época Y siempre Pero me gusta mucho, mucho la letra de la canción Porque primero nos transporta a una vivencia de la Navidad Muy sencilla, muy realista Y muy profunda en los valores cristianos Aunque hoy para esta época, para estas fiestas Los cristianos celebramos y conmemoramos Nuestra gran fiesta del nacimiento de Jesús El tema de Santa Claus yo no le meto mucha mente Cada uno celebre como quiera Como lo crea No soy yo quien voy a quitarle A los niños su fantasía de Navidad Eso a mí no me molesta en realidad Yo sé que esa costumbre viene Del famoso San Nicolás Yo conozco Holanda El Sinterklaas famoso Que vino del norte Y eso se celebra O celebramos Lo celebramos el 6 de diciembre Y esto se transportó A este señor de barba blanca Grandote Pero yo cuando era niño también Como crecí allí En un ambiente americano Hubo celebraciones de Navidad Donde estaba el famoso Santa Claus Y a los niños siempre nos causa gracia Pues yo también soy niño A mí esto a mí no me afecta para nada Yo estoy clarito Que para mí la Navidad Es Jesús, María y José Los pastores El gran acontecimiento de la historia Pero tampoco lo quiero imponer Al que no lo quiera creer así Así que todo el mundo tiene derecho A celebrar su diciembre Y se dicen Hay que decir felices fiestas Porque hay que ser inclusivo Bueno, no importa pues Pero aquí este servidor Y el cafecito cultural dominical Declara que le encanta La canción de Perales Cuando se apague un cañón Y cuando haya paz Cuando se cure un herido Cuando haya unos labios Que hablen de amor Y cuando unas manos Cuiden una flor Mientras haya un futuro Hacia donde mirar Allí Donde hay ternura Habrá Navidad Gracias Perales De verdad De verdad Que bonito sería todo esto Hay mucha gente Que también Navidad Les trae tristeza ¿Por qué razón? Porque a veces vivimos En la añoranza De tiempos pasados Por otra parte No tenemos que negar Que hacen falta Los que ya no están Físicamente con nosotros Que se fueron Y uno siempre Piensa que la Navidad No es completa Si no están Aquellos que se fueron Yo creo que no Uno tiene Todo el derecho De tener sus sentimientos Si así es Pero tampoco Podemos revelarnos Y decir Para mí no habrá Ninguna Navidad Como no la va a haber Si Jesús nace De todas formas Y nos trae la paz Que está por encima De cualquier tristeza nuestra Sin embargo No es el tema material No es el consumo Estamos clarito Todas estas cosas Las comidas Que nos rodean Las fiestas Que no deben ser Tampoco Exageradamente costosas Porque ya sabemos Lo que a Dios No le gusta Estas cosas así Cuando falta la solidaridad Pero si Navidad también es Una fiesta de familia ¿Por qué? Por la Sagrada Familia De Nazaret Así que Esto Declaro en este día Que yo me inclino Por esta manera De celebrar la Navidad Y le deseo A todos mis oyentes Del cafecito cultural Y del cafecito espiritual Le deseo Todos esos bienes Y si están lejos De sus amigos Y de su tierra También les voy a cantar Esa canción Dentro de un ratito Pero no quería Dejar pasar Hoy esta fecha No pude ampliarme Un poco En el En el espiritual Sobre el 12 de diciembre De la aparición De la Virgen de Guadalupe Ya le pedí disculpas A aquellos que Pues no No creen en esto Pero Tampoco eso No nos va A poner enemistados No para nada Sino Sencillamente Es impactante Es impactante Y eso sí No se puede negar La La influencia De la espiritualidad Mariana En nuestro pueblo Específicamente En nuestro pueblo Latinoamericano El tema El tema De la Virgen de Guadalupe En México Es un tema De identidad Nacional Todos nosotros Sabemos que Que México Ha sido un país También gobernado Durante muchos años Por regímenes Ateos O por lo menos Que Se declaran Anticlericales O se han declarado Anticlericales Quizás Dirán No somos cristianos Pero si somos guadalupanos Pero como va a ser esto Es un tema De identidad Nacional Yo tuve La dicha De participar En un gran Congreso De santuarios De la América Latina Representando A Panamá Y al santuario De La Basílica Menor de Jesús Nazareno De la Atalaya Me van a perdonar Pero no recuerdo El año Y lo hice Con el padre Heriberto Ríos Que es actualmente Aún el párroco De El santuario De Alange Allá en la provincia De Chiriquí Luego fuimos juntos A esa A ese congreso Que fue Tan precioso Porque lo comenzamos Con una gran Eucaristía Había más de Doscientos Sacerdotes Y varios Obispos Y al Arzobispo De México Y celebramos En la tardecita La Eucaristía En el santuario De la Virgen De Guadalupe Allí donde está La imagen La gran Basílica Y de allí Partimos para Toluca Esa noche Fue una Una noche Larga Porque paramos Nos detuvimos En una parroquia A cenar Y allí Nos tenían Gente Esperándonos Con las banderas De todos los Países Y hubo una Gran fiesta Por lo menos Muchos tacos Mucha comida mexicana Mucho picante Y otras cosas más Que no quiero mencionar Bueno ya llegamos Casi amaneciendo A Toluca Que es frío Toda esa semana Fue una reflexión Sobre El sentido De la fe Del pueblo Latinoamericano De su apego A los santuarios Y definitivamente De una espiritualidad Mariana No nos compliquemos Con esto Porque Por María A Jesús O sea Todo lo que nosotros Si a mí por lo menos Me alaban Mi mamá Y me dicen Tu mamá Es lo más grande Lo más bonito Y de verdad Lo es Yo mismo me siento Alagado Eso a mí no me disminuye Al contrario Me engrandece Pero no es por eso Si no pienso En el mismo Jesús Que no le molesta El cariño Y el aprecio Y las alabanzas Que le dan A su madre Aunque ella Siempre quiso estar Atrasito Un poco más En el anonimato Y a veces Me pregunto Si a ella No le gustaría más Que hiciéramos El bien Que también Gastar demasiado Demasiado En lo que gastamos En sus fiestas Bueno Ese es otro tema En el cual No me quiero meter Y respeto La posición De cada uno Pero Yo pude Captar En ese viaje En esa única visita La única vez Que he ido A México Esta belleza De la fe Y sobre todo Porque había Representantes De santuarios Que eran Dedicados a Cristo Como en el caso De los santuarios De Panamá Que dominan Lo de Cristo Sobre los santuarios Marianos Como también Desde ahí Conocí A los Párrocos A los dirigentes Del santuario De Aparecida Por ejemplo Allá en Brasil O del santuario Del Cristo De Buga En Colombia O del divino Niño De Bogotá También Allí conocí A esos párrocos De esas Iglesias Y buscando Denominadores Comunes Los pobres Siempre buscan A Dios Y siempre Esperan Encontrar En los santuarios En las iglesias Esa paz Y esa fortaleza Bueno Para terminar No dejar cortado Mi recorrido Por allá El Padre Heriberto Y yo dijimos Oye Tenemos que celebrar Una misa En el santuario Porque cada hora Se celebra Y llegamos el viernes De Toluca Y nos fuimos Directo al santuario A ver si nos daban Una misita A la una de la tarde Nos tocó ese sábado Recuerdo bien Y celebramos los dos Una misa Había como tres mil personas Pero en ese santuario De la gran basílica La nueva Tres mil personas Se ve así Un poquitito de gente Al final de la misa Vinieron a pedirnos La bendición Había una pareja De que cumplía 50 años de casa Y padrecito ¿Por qué usted No se queda acá En México Con nosotros? Bueno Fue algo muy bonito Y después ¿Saben qué? Nos fuimos a ver Un partido de fútbol Allá En el En el estadio Azteca Era de la liga Interna De allá de México Pero bueno Ven a mi casa Esta Navidad Esta sempiterna Canción ¿De quién? Del argentino Luis Aguilé Pero que se naturalizó Español Nació en el Año 1936 Y mueren en Madrid En 2009 Así que Esta canción Argentina O de un argentino Que es Casi un símbolo En la Navidad Tú que estás lejos De tus amigos De tu tierra Y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma Porque no dejas De pensar Tú que esta noche No puedes Dejar de recordar Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti Tengo un lugar Por eso y muchas Cosas Más Ven a mi casa Esta Navidad Por eso y muchas Cosas Más Ven a mi casa Esta Navidad Tú que recuerdas Quizá a tu madre O a un hijo Que no está Quiero que sepas Que en esta noche Él te acompañará No vayas No vayas solo Por esas calles Queriendo Te aturdir Ven con vosotros Y a nuestro lado Intenta Sonreír Por eso y muchas Cosas Más Ven a mi casa Esta Navidad Por eso y muchas Cosas Más Ven a mi casa Esta Navidad Bueno no quería perder De darles un detalle Esta A veces yo me pregunto ¿No? ¿Por qué Esta devoción De la Virgen de Guadalupe Ya está hasta En el mundo entero? Hay un factor aquí Un contexto histórico Importante Es Ella aparece De una forma Así Con el color Un mestizo Como O indígena Como Era esa Esa realidad Del indígena Digamos así Aplastado Y agobiado Por la conquista Un símbolo De que Dios Está siempre Del lado De aquellos Que están En una situación De opresión Y de esclavitud Y de explotación Y si se quieren Primero son Razones religiosas Esa Identidad Y ese magnetismo Que sintieron Los pobres Los indígenas Los mestizos Por esa Esa aparición Tiene mucho Que ver Esa Ese magnetismo Y esa identidad Con el En el sufrimiento Y porque Por supuesto La Virgen María Lo que se destaca Más de ella Es eso ¿No? Es el estar allí En los momentos En los momentos difíciles Que una espada Le atraviesa El alma Y no cabe La menor duda Que hay un factor Político Allí Todo el tema De la conquista Todo el tema De la colonización Y de la cristianización Y de la cristianización O catolicización No sé cómo decirlo Perdón Pero todo esto Sacando las discusiones Y no metiéndonos En esta polémica Yo tengo que Reconocer Que esa es nuestra historia Y esa es nuestra herencia Y con esta herencia Tenemos que construir Un mundo mejor Un mundo de paz Y de justicia De reconciliación En donde nadie Se sienta explotado Bueno ¿Y qué van a comer En este día? Yo les confieso Que voy a comerme Unos tamalitos Con bastante picantito Eso no se hace Todos los días O los tamalitos Son riquísimos Aquí en Panamá Son de maíz Le ponen Muchos guisos Por supuesto Se puede hacer Con pollo Con gallina criolla Con puerquito Mucho cuidado Hasta con carne Pero sobre todo Puerco O gallina criolla Hay que disfrutar Algo también Y todos los pueblos Tendrán Sus comidas De navidad Para compartir Bueno Todavía no lo es Litúrgicamente Estamos en adviento Pero quiero Enviarles un fuerte abrazo A toda la gente Que podamos vivir Este tiempo Como una época De armonía De paz De alegría Hasta pronto De alegría De alegría De alegría